A todo aquello que habíamos dicho del favoritismo que tenía Peñarol, ¿ahora qué se puede decir o cómo cayó en ustedes? A ver, el favoritismo lo hicieron ustedes, pero ustedes se olvidan que el actual campeón es nacional. Más allá que tuvimos dos partidos malos, empatamos, perdimos, perdón, hoy empatamos, no podemos ganar, hace tres partidos, pero el vi campeón es nacional. Y el que gana los clásicos siempre nacionales. ¡Vamos a Montes! ¡Arallito! ¡Gol! Pero de Núñez, buscó Pachico. ¡Lallito, Larco, Sarallito! El que representa a Uruguay en el mundo, en toda la Copa, ninguna falta, es nacional. El tema de ustedes se olvida de todo eso. Con ese centro, Gómez. ¡Gol! Calderón. Bava quiere ser héroe en la noche, va al remate, ¡Gol! Una semana picante, todo eso. Pues nosotros estamos confiados en cada uno de los jugadores que tenemos. Rematar entonces el chino, lo espera Carranza, va al chino, va a recobar, ¡afuera! Ahora somos los mismos hoy campeones que con alguno que tuvo la suerte de salir al exterior. Pues somos los mismos campeones y todavía estamos en camino, no sé, diciéndolo, ¿no? Porque estamos hablando que, bueno, un rival que venía bien. Pero bueno, es capaz que sale campeón de la mitad. Así que esto falta y en junio, el año que viene, ahí se va a ver el verdadero campeón. Final del fútbol por la Copa Uruguaya, Coca-Cola. Victoria de Peñarol en el Clásico del clausura, 3 a 0 frente a Nacional. Para Nacional era, mal partido, mal domingo, mal resultado, adiós a la posibilidad del campeonato uruguayo. Y bueno, queda muy mal parado en los números, la estadística dirá otra cosa, los números podrán revertirse, la matemática le podrá dar chance a los cierto, Rodrigo, que hoy Nacional se despide prácticamente del campeonato y eso era lo que estaba en juego hoy en este clase. Hay mucho para revisar, pero lo vamos a hacer en un rato nada más hasta las 20. Vamos al jugador, a la presentación del mejor jugador de la cancha, por favor.